Estoy viendo el programa, el nuevo programa que tiene George en su canal de YouTube que se llama George a la Carta y me encanta. Siempre invita personajes, personalidades venezolanas súper chéveres y este está genial, está buenísimo. Yo no me pelo los monólogos de George en su canal de YouTube, son buenísimos. A mí me encanta Mónica Pascualoto, me encanta. Ella, su personalidad, todo, me encanta. Mónica sube unos videos con su esposo, que es alemán, a su cuenta de Instagram. O sea, Dios mío, demasiado cómico, demasiado bueno y súper reales, me encanta. Hay hambre. Una princesa. ¡Qué emoción! Sí, qué emoción. Estoy llegando a hacer ejercicio y me paré en uno de los puestos más lejos que hay de la entrada, porque voy a ir a entrenar, entonces me sirve de calentamiento. No entiendo quiénes dan vueltas y vueltas en el estacionamiento de un gimnasio para pararse cerca de la puerta si vas a llegar a montarte en una caminadora. No tiene sentido, señores. Párense lejos para que vayan caminando y calentando y de regreso van enfriando. Y ahora que tengo mi filtro de agua en la casa, pues puedo llenar estos termos. Me compré este termo que tiene la capacidad de dos litros. Lo lleno una vez, o sea, me lo tomo completo y después lo lleno por la mitad otra vez. Mi cara de sueño. Pasa la tierra, Luna se paró a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana la metí en la cama con nosotros y bueno, ahí sí durmió. Está agarrando eso de maña ahora. ¿Y yo? Bueno, talcahueta. Tuve que cambiar la camisa porque sale empapada. O sea, siempre me tengo que llevar otra de repuesto porque de aquí voy al super, entonces como que no puedo andar sudada por la vida. Me acabo de dar cuenta que dejé el bonedero en la pañalera de luna y me bajé y todo en el supermercado. Les había comentado en otro video que me encanta esta marca Simple Mills. Tienen varios productos y ahora conseguí esto que es para hacer masa de pizza gluten free, baja en carbohidrato y los únicos ingredientes que contienen son estos. Te estás comiendo tu panqueca rica, ¿verdad? No te había mostrado en todo el día comiendo. Ya me estaban preguntando por ti, di hola, di hola, hola. Estos juguetes de hoy en día. 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 Gracias por ver el video